Hola amigos de Facebook y Youtube ¿Cómo saber si ser trailero es realmente lo que quieres? Bien, vamos a empezar Si te gusta dormir en tu cama, en tu casa, una vez a la semana Es que si quieres ser trailero Si te gusta andar en el camión, nos van en unos 3, 4 días, hasta un mes y dormir en él Es que si quieres ser trailero Si te gusta andar peleando con el tráfico de Los Ángeles, Nueva York o San Francisco Y no te molesta nada el tráfico Es que si quieres ser trailero Si te gusta jugar con la nieve allá como, por ejemplo, Nueva York o Washington El cielo Y no te molesta nada Aprendo cadenas Es que si quieres ser trailero Hay otras Hay otras formas Hay otras Formas de decir si realmente lo quieres ser Pero para el siguiente video lo vamos a hacer Ok amigos de Facebook Y yo te voy a pasar el siguiente Vamos a ver Vamos a ver